hola hacía tiempo que no me marcaba una tarta y vamos a ignorar el calor y utilizaremos el horno en agosto vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner la harina y la mantequilla en la batidora podéis hacerlo también a mano nos llevará algo de tiempo se trata de que la harina tenga una textura arenosa que al presionarse compacte pero que se desmenuce con facilidad en ese punto añadimos una yema de huevo el agua un pellizco de sal y el azúcar y de nuevo lo batimos hasta que se compacte igualmente también podríais hacerlo a mano no se trata de un amasado sino de que la masa quede compacta y los ingredientes repartidos de forma homogénea en ese momento formamos la bola y presionamos bien lo ideal sería envolverlo con papel film pero se me ha acabado así que voy a utilizar una bolsa nos aseguramos de que queda bien envuelta y la metemos en la nevera mínimo una hora mientras vamos con el resto de ingredientes descorazonamos y pelamos las manzanas la verdad es que es una tarta para cuando hace algo más de frío porque además de que el horno en verano nos deja la cocina como el infierno esta masa aguanta mucho mejor en frío como veis cortamos la manzana en gajos y la vamos a conservar en agua con un chorrito de vinagre para que no se oxide por otro lado en un bol ponemos tres huevos igual sería mejor poner un par de huevos y una yema para que no sepa después a huevo pero bueno así también queda bien añadimos también la nata ya sabéis crema de leche o nata para montar el azúcar y unas gotas de esencia de vainilla batimos bien y reservamos ya ha pasado una hora así que podemos retirar la masa de la nevera igual estaría bien espolvorear la encimera con harina con azúcar glass para que no se nos pegue pero en principio si está fría la masa se despegará bien y en todo caso si se rompe no pasa nada porque es una masa que aguanta muy bien la reconstrucción le damos la forma en función del molde que no quede una capa muy gruesa de unos tres o cuatro milímetros y la ponemos en el molde yo puesto un poco de papel de horno en la base para que luego se desmolde mejor presionamos contra las paredes y pinchamos la base con ayuda de un tenedor y finalmente ponéis las manzanas en espiral y tenéis dos opciones o las ponéis tumbadas para que no sobresalgan para eso necesitaríais un molde más grande o las ponéis como yo y después añadís la mezcla que hemos hecho previamente metemos en el horno que está a 200 grados con calor arriba y abajo y yo primero lo dejé unos 35 minutos pero pedí algo más al final fueron casi 50 pasado ese tiempo retiramos dejamos enfriar cosa que yo no hago y a disfrutar bueno vamos a ello creo que lo debería haber dejado un pelín más porque al coger un molde más estrecho es más ancha la capa líquida y tarda más en solidificar pero tengo prisa así que vamos a probarlo ya está rico la manzana está un pelín crujiente es decir que no está hecha del todo ya os digo que aguanta un poquito más incluso lo dejaría hasta los 50 minutos la pasta aguantaría bien al secarse más incluso ganaría en crujiente y si luego la capa de encima igual se tuesta de más pues poner papel de aluminio por encima y esperas a que cuaje bien la mezcla se ve enseguida mojas una cuchara y si sale seca o pintas un tenedor y si sale seco es que ya está listo oye muy fácil no es una tarta muy rápida y da muy buen resultado a ver si se animáis a probar y me contáis que vaya bien hasta luego y 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